¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y prácticas comunicativas que sean importantes para las comunidades comunicar más allá de generar solamente información trascender en procesos donde la cultura y el contexto también sean primordiales Pensarse el país no podemos seguir formando profesionales que no entiendan cómo funciona su país que no sean sensibles frente a los llamados contextuales que nos está haciendo en este momento Bienvenidos a Sociedad 4.0 Una forma diferente de vivir la ingeniería Programa Radial de la Facultad de Ingeniería Uniminuto Rectoría Bogotá Presencial Saludamos a toda nuestra audiencia y los invitamos a que nos acompañen con nuestros invitados de hoy a conocer apuestas para la sostenibilidad uso de la biodiversidad como alternativa económica Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Luz María Labonilla Buenas tardes Wilman, muy buenas tardes y a toda nuestra audiencia Muy buenas tardes Es un gusto volver a conectarnos con ustedes Pues el programa de hoy es I más D más I Trabajaremos productos y procesos tecnológicos con microorganismos risosféricos para la restauración de suelos degradados en ecosistemas agroforestales y agrícolas que desarrollará el programa Ingeniería Agroecológica de la Facultad de Ingeniería de nuestra sede principal la Universidad del Tolima el Centro de Investigaciones Biológicas y una empresa privada para lo cual le damos una cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy Nos encontramos con la doctora Nubia Carolina Higuera Mora Buenas tardes Creo que no le escuchamos, es el micrófono Micrófono Muy buenas tardes a todos Muchas gracias por la invitación Doctora, muchas gracias También nos acompaña Laura Daniela Rodríguez Rodríguez Ella viene de la Universidad del Tolima Doctora, muy buenas tardes Buenas tardes Mi alma matra es de la Universidad del Tolima pero actualmente estoy laburando como docente en la Uniminuto Ah, muchas gracias por el ajuste y la aclaración Gracias Nos encontramos adicionalmente con el doctor Jairo Mora Delgado Él es directamente de la Universidad del Tolima Me confirman aquí, doctor Hola, buenas tardes Efectivamente Primero gracias por la invitación Un saludo a los oyentes Y a ustedes por la invitación a este fabuloso foro Estamos dispuestos a conversar Y aclarar todas las dudas que tengamos al respecto de este excelente tema Que es la bioeconomía y los microorganismos isoféricos Doctor, muchas gracias a usted Nos acompaña también la doctora Marjeymi Barón López ¿Es de la Universidad del Tolima también? También de la Universidad del Tolima Buenas tardes para todos Muchísimas gracias por la invitación Y estamos acá muy contentos de hacer parte de esta actividad Bienvenida, muchas gracias Nos acompaña también el doctor Raúl Posada Almanza Doctor, buenas tardes Muy buenas tardes a ustedes Muchas gracias por la invitación Y aquí estamos pendientes para todo lo que pueda surgir Muy amable Y nos acompaña también la doctora Cristina Calle Henao Doctora, buenas tardes Sí, hola, buenas tardes ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación Yo soy investigadora de la Corporación para Investigaciones Biológicas Que tiene su sede en Medellín Muchas gracias También de pronto nos acompaña más tarde El doctor Zahir Sierra, Ron Cancio Pero hay unos problemas con las conectividades Y unas clases que tiene Pronto más adelante nos vamos a conectar con él Pues Mariela, acompáñanos, cuéntanos quiénes son ellos Cómo articular nuestro tema de hoy Y cómo vamos a trabajar Bueno, esta es una excelente apuesta Que conjuga a estas entidades Que se han unido de una manera muy especial Para lograr un producto tan interesante Dentro de lo que se conoce como unidad de I más D más I en minúscula Que esto significa es un sistema de gestión de investigación de desarrollo tecnológico O innovación Que cuenta con estructuras y procesos sistemáticos y organizados Que cumplen con unos acuerdos y unos modelos de gestión de la empresa A la que pertenecen Su misión principal consiste en relaciones de actividades de proyectos de investigación Principalmente aplicada Y desarrollos tecnológicos o de innovación Para la empresa a la que cada uno pertenece Con el objeto de fortalecer sus capacidades tecnológicas E incrementar su productividad y competitividad Estas son las apuestas en las que la profesora Carolina Hoy nos va a mostrar Cómo es que se hacen estas articulaciones Y cómo logró algo tan interesante Reconociendo que pues la profesora Carolina Nuestra querida profesora Carolina Vamos a contar un poquito de ella Ella es microbióloga industrial de la Universidad Javeriana Magisteria en Agricultura Ecológica CAIT de Costa Rica Candidata a PhD Estudios de Ambientales Rurales de la Universidad Javeriana Profe Carolina, bienvenida Y pues empecemos este tema tan interesante Bueno, muchísimas gracias Luz Mariela Y efectivamente pues este no fue solamente un esfuerzo de Uniminuto Sino pues esto surge a través de una alianza De unas entidades que están interesadas en unos desarrollos biotecnológicos Aprovechando una apuesta que el país ha emprendido En cuanto a la promoción de la bioeconomía en Colombia Es decir, una apuesta a entregar soluciones Desde la misma naturaleza Que sean una alternativa económica Y sostenible para nuestro país Gracias Quería pues extender un saludo muy especial A la doctora Cristina Calle La doctora Cristina Calle Vamos a conocer un poquitico de ella Porque pues estos profesionales pues tienen unas hojas de vida Bien interesantes No podemos comentarlo todo Pero ella es microbióloga industrial y ambiental De la Universidad de Antioquia Magistra en Ciencias Agrarias De la Universidad Nacional de Colombia Doctora, pues aparte de haberle invitado Hoy también queremos pues expresarle Nuestras condolencias Por esa partida de esas dos personas Tan importantes para su organización Como son la doctora Ángela Restrepo Quien hace pocos días falleció Y el doctor Emilio Que ambos fueron como la cabeza Que lideraron esta corporación Para las investigaciones biológicas Queremos extenderle nuestro saludo a usted Y pues que nos cuente un poquitito Sobre esta corporación Gracias y bienvenida Claro que sí, muchísimas gracias Pues sí, de verdad es una pérdida Pues que la alimentamos muchísimo El aporte que ellos hicieron No solamente a nuestra entidad A la corporación Sino en general a la ciencia en Colombia Fue muy importante Y pues este legado quedará pues Para la ciencia Y en el centro de investigación El centro como tal Funciona desde hace más de 50 años De hecho el año pasado celebramos Los 50 años de la entidad Y es netamente pues dedicado A la investigación Tiene tanto investigación En ciencias de la salud Como en biotecnología agrícola y ambiental Que es en el área en la que yo me desempeño En esta área Venimos trabajando hace más de 30 años Y pues ahora le estamos apuntando mucho A este tipo de productos A los que está enfocado la bioeconomía Y es que Estos proyectos pues que ya veníamos realizando En los que ya tenemos una amplia experiencia Pues terminen Deriven en unos productos Que sean más tangibles Y de un mayor impacto Para la industria Especialmente el sector agrícola De manera que Se aproveche de verdad La biodiversidad tan grande Que tiene nuestro país Y se pueda llegar A A A través de la ciencia A una productividad Más sostenible Sobre todo pues en esta parte De la agricultura Muchísimas gracias Wilman Cuéntanos un poquito Sobre el señor Raúl Posada Almanza Pues el doctor Raúl Posada Almanza Él nos acompaña como investigador De Senkinoco S A S Estoy bien doctor Qué pena con usted No Si no tengo bien claro La Como es Esa interpretación Del nombre completo Es Él es biólogo De la Universidad Nacional de Colombia Máster en Microbiología En la Universidad de los Andes Y es doctorado en Ciencias De la Escuela de Ecología En México Doctor Cuéntenos Cómo es Ese es el vínculo A esta sociedad De investigación Tan importante Que se crea En estas entidades Bueno Buenas tardes Pues el vínculo Viene relacionado Por un Lazo Que existe Con la profesora Nubia De la Universidad Minuto de Dios Cuando surgió La convocatoria Nos pusimos en contacto Con ella Y Eso fue Un Un conjunto De Elementos Que llevaron A que todo El proceso Establecerá Relaciones Con las demás Instituciones Y Podíamos Llevar a cabo Todo este Este logro De que no fuéramos Financiados Por Minciencias Ok Muchísimas gracias doctor Pues también Nos acompaña En nuestra mesa Marjami Parón Marjami es Investigadora De la Universidad Del Tolima Ella es Bióloga De la Universidad Del Tolima Máster en Ciencias De la Universidad Federal De Labrars Y PHD En Ciencias Escuela Superior De Agricultura Luis de Quirós ¿Es correcto Doctora? Sí Correcto Así es Bueno Cuéntenos Cómo ha sido Su experiencia Con este grupo De investigación Bueno Ha sido una experiencia Muy interesante Sobre todo Porque hemos podido Unirnos En un beneficio En común En una Expectativa También Generalizada Que es El poder Utilizar Los microorganismos Con proyecciones Mucho más allá De trabajo Laboratorio De trabajo En investigación Pero también Con la posibilidad De superar Algunos problemas Que se dan En campo Y poder brindar Más adelante La posibilidad De tener Algún tipo De producto Que sea interesante Para usar A los distintos Agricultores Como es el caso De los cuatro proyectos Que están relacionados Con el cultivo Del cacao Del cultivo De la cebolla Del aguacate Y en el caso Pues directamente En la universidad De Tolima De Melina Arboria Que es una especie Forestal Entonces Bueno Además de que nos une Eso Pues yo creo que Las experiencias propias De cada una De las entidades Y de cada uno De los investigadores Ha sido fundamental Para contribuir Con este equipo De trabajo Y pues es una experiencia Realmente muy interesante Porque nos hace Ver más allá De nuestro trabajo En cada una De las universidades O institutos Y podernos proyectar Como una unidad Consolidada Como un programa Interesante Que pueda brindar Soluciones Pues importantes A los diversos problemas Que se pueden Generar En cada uno De estos cultivos O también Pues como podemos Optimizarlo Entonces Pues muy contenta De estar Haciendo parte De esta alianza Y muy contenta De participar Pues con este grupo De grandes investigadores Que hacen Con los cuales Se participó Pues en esta Convocatoria De bioeconomía De ciencias Muchas gracias Doctora A usted Muchas gracias Pues Mariela Pues entremos A hacer las preguntas De fondo De cómo son Estos ajustes Qué es lo que se pretende Cómo funcionar Bueno Entonces aquí Le damos paso A nuestra Profe Carolina Quien nos va A contar Cómo es Esa Reconociendo Que la Bioeconomía Es uno De los Boom Realmente Es novedoso Tenemos también La economía circular Tenemos la economía Naranja Pero Lo que hay de particular Lo que hay de particular Con esta Bioeconomía Porque se le está apuntando Algo interesante Y vamos a ver Cómo son esas articulaciones Profe Carolina Bienvenida Con todo su pan Bueno Muchísimas gracias Bueno Pues la Bioeconomía Tiene como propósito Un aprovechamiento Sostenible De la biodiversidad Como bien lo mencionaba Margeini Y esto entra Pues dentro También de una Política De reactivación Y repotencialización Del crecimiento Sostenible Incluyente Es una apuesta Que el gobierno Nacional Da Le ha Tiene pues Como Como prioridad Y Ha dinamizado Por medio Por medio Pues De diferentes COMPES Y en esos COMPES Entonces Pues ha promovido O ha Asignado Unos recursos Para poder Desarrollar Este 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 espacio Pues como Tan importante Para que Apoye la Economía De nuestro País Como bien lo Mencionaba Pues era Es Dar un Reconocimiento En que Precisamente Como La naturaleza Nos puede dar Las respuestas Para muchas De las De las Problemáticas Ambientales Que tenemos Entonces Dentro De la Bioeconomía Entonces Pues Se buscan Pues alternativas Tecnológicas Que se encuentran Enmarcados De pronto En el En el Uso De insumos Agrícolas De origen Biológico Como Bioplaguicidas Biopertilizantes Acondicionan Acondicionadores Biológicos Y Otro Tipo De Productos Pues Pues en Otras En otros Tipos En otras Industrias Pero pues Digamos que En cuanto a Nuestra Alianza Pues estamos Enfocados Principalmente En un Interés Agrícola Entonces Pues La Obtención De Bioinoculantes Para Estos Cuatro Cultivos Y pues Nuestro Interés También Es el Fortalecimiento De Unas Relaciones Con Nuestros Agricultores Y Principalmente Darles Alternativas De manejo En sus Cultivos Bien Doctora Yo quisiera Preguntarles No sé Quién Cómo Participa Cada Institución Y cómo Formulan Parte Del Proyecto Ante Todo Este Proceso Que se Está Dando No sé Quién Quiera Tomarnos La Bocería Sí Con gusto Gracias Bueno Digamos que La convocatoria Fue una Convocatoria Que abrió El Ministerio De Ciencias De Bioeconomía La Convocatoria 903 En la Que Si Nos Financiarían Máximo Siete Proyectos Con Hasta Cinco Mil Millones De Pesos Y Alianzas Formadas Por Universidades Acreditadas Una Universidad Acreditada Una Universidad No Acreditada Un Centro De Investigación Y Desarrollo Tecnológico Y Una Empresa Si Era Muy Importante Los Actores De Estas Alianzas Que Hoy Estamos Aquí Presentes Y Que Pues El Ministerio Digamos Que Indicó Que Las Alianzas Fueran De Esta Manera Para Que Los Productos La Investigación Que Se Relacionaran En Un Programa Como Tal Fueran Dedicados A La Bioeconomía Es decir Que Al Final Pues En Productos Que Tuvieran Potencial Comercializable Y Que Aportaran Áreas Temáticas Características En Nuestro Caso Sería La Biodiversidad Enfocada Al Agro Si Nosotros También Decidimos Enfocar El Programa A Recuperar La Salud Del Suelo Entonces Asimismo Formulamos El Programa Entre Las Instituciones Pues Que Ya Nos Presentamos Y Cada Una De Del Programa Son Cuatro Proyectos Enfocados A Cuatro Sistemas Productivos Diferentes A Aguacate A Cacao A Melina Y A Cebolla Ok Doctor Y Cómo Fue Esa Articulación Digamos Yo Quisiera Que Conociéramos Un Poquitico Más De Las Empresas De Nuestros Invitados Y Nos Cuenten Qué Hace Su Empresa Y Cómo Se Vincula Este Proceso Doctor Creo que Para que Nos cuente Doctor Jairo Lo que Está Articulando Entonces Cómo Se Vinculan Entonces Empresa Y Cómo Se Ha El Logro Para Hacer Una De Esa Siete Proyectos Aprobados Nomás Ok Muchas Gracias Bueno Es Una Pregunta Importante Porque En Pocos Minutos Pues Vamos A Tratar De Explicar La Articulación Y La Pertinencia De Cuatro Instituciones De Naturaleza Diferente Con Objetivos Diferentes Pero Que En Este Caso Le Estamos Apuntando Mismo Fin Es La Mejor Ilustración De La Palabra Sinergia Cada Uno Tenemos Unos Objetivos Unos La Universidad El Tolima Como Universidad Pública Tenemos Una Función Social Las Empresas Privadas Y Las Instituciones Privadas Funcionan Más Desde El Punto De Vista De La Responsabilidad Social Pero A la Larga Nos Encontramos En Un Punto El Punto Es Que Generamos Un Conocimiento Y La Idea Es Conocimiento Ponerlo Al Conocimiento De Unos Productores Pero También Al Servicio Del Mejoramiento Del Ambiente Entonces La Articulación Digamos Que Podemos Mencionarla De La Siguiente Forma Esta Es Una Institución Una Universidad Pública Acreditada La Universidad El Tolima En La Cual La Experiencia Principalmente Ha Estado Relacionada Con En Ciencias Básicas Y En Ciencia Aplicada También Pero Digamos Que En Cierta Medida Pues Para Nadie Es Desconocido De Que Las Universidades Nos Ocupamos Más Que Todo De Producir Papers Escribir Libros Publicar Y Desafortunadamente Muchas Vez El Conocimiento Se Queda Ahí Y Entonces Ahí Es Donde Otras Instituciones Cumplen Un Rol Importante Como En Este Caso Por Una Empresa Una Microempresa Una SAS Como Es En Kinoco Para Quienes Lo Más Importante Es Trabajar Con Unos Productos Útiles Prácticos Que Puedan Ser Ojalá Patentados Y Ojalá Comercializados Y Que Eso Digamos Pues Es El Link Directamente Con Los Productores Y Por Otro Lado Pues Está Una Universidad Una Universidad Que Se Ha Caracterizado En El País Por Su Fuerte Componente De Proyección Social De Extensión De También De Trabajar Con Con Conocimiento Aplicado Como Es Un Minuto En La Cual Pues Encontramos Una Complementaridad Importante Con La Universidad Pública Que Es La Universidad El Tolima Y Por Otro Lado Pues Tenemos Un Centro De Investigaciones Que Como Ya Lo Explicó Cristina De Amplio Recorrido En El País De Amplia Experiencia En El País En Investigación Tanto En Ciencias De La Salud Como En Ciencias Agrarias Ciencias Agrícolas Y Que Por El Hecho Pues De Ser Una Empresa Un Centro De Investigaciones Privada Una Corporación Tiene Tiene Unas Particularidades Que Complementa Su Misión Su Forma De Actuar Su 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 Ejercicio Investigativo Se Complementa Pues Con Las Otras Instituciones Que Acabe De Mencionar Entonces Una Propuesta Interesante Un Programa Interesante Porque Como Decía Es La Ejecución De Sinergias Y Que Todas Apuntamos Pues Como Ya Antes Las Colegas Lo Han Manifestado A Mejorar Temas Ambientales Principalmente De Salud Del Suelo Pero También Que Eso Redunda En Procesos Productivos De Diferentes Arreglos Productivos Como Los Que Ya Se Mencionaron Anteriormente Esto Es Muy Importante Porque Avala Lo Que Nos Dice El Doctor Jairo Y Es La Importancia De Las Articulaciones Y Como Cada Entidad Conjuga Sus Saberes Pro De Uno De Los Retos Que Tiene Nuestro País Profe Nubia Y Usted Nos Comentaba Que Pues Aquí Tenemos Colombia Espera Contar Con 42 Nuevos Bioproductos Registrados Por Este Programa Bio 5 O No sé Quien Nos Quiera Comentar Sobre Esta Parte De Negocios Verdes Y Cómo Es Este Aprovechamiento Y Qué Es Lo Que Ustedes Realmente Van A Continuar Trabajando Porque Creo Que Esto Viene De Un Proceso Bastante Amplio ¿No Profe? Sí Mariela Así Como Tú Lo Mencionas En Colombia Estamos Un Poco Rezagados En Cuanto Al Desarrollo De Este Tipo De Productos Y Es Por Esto Pues El Interés Que Se Tiene Por El Por El Desarrollo Dentro De Nuestro Programa Que Conforma Estos Cuatro Proyectos Nosotros Vamos A Generar Productos De Nuevo Conocimiento Productos De Apropiación Social Con Nuestras Comunidades Productos Tecnológicos Unos Consorcios Y Unos Prototipos Que Serán Susceptibles A Ser Mejorados Pero Por Medio De Este Programa Pues Tendrán Un Avance Significativo En Cuanto Al Desarrollo Tecnológico Entonces Pues Este Es También Como La Apuesta Que Nosotros También Tenemos Como Alianza Precisamente Desde Todas Las Fortalezas Que Cada Una De Formación De Capital Humano Porque En Nuestro Proyecto Estará Vinculados Estudiantes De Doctorado Estudiantes De Maestría Practicantes Entonces Pues Realmente Es Un Proyecto Muy Integral Que Le Está Apuntando Al Desarrollo A La Investigación Y A La Apropiación Social Del Conocimiento Aquí Seguimos Viendo La Parte Que Estamos Dando Respuesta También A Esos Objetivos De Desarrollo Sostenible ¿No? De Alguna Forma Estamos Mostrando Que Aquí Nos Estamos Involucrando A Ser Realmente Proactivos Y Respondiendo A Estos Nuevos Avatares Que Hay Quisiera Pues A Algunos De Ustedes Que Nos Cuenten ¿Cómo Es Ese Tema De La Financiación De Esto Que Ustedes Se Han Ganado Porque Esto De Esto Fue Una Presentación Nos Comentaba Al Inicio Que Esto Fue Una Propuesta Una Convocatoria Se Ustedes Se Han Ganado Adelante Bueno Lo Primero Que Hay Que Señalar O Confirmar Es Que Digamos La Empatía Que Hay En El Grupo De Investigación Logro Logro Configurar Una Propuesta De Alta Calidad De Muy Alta Calidad De Tal Manera Que Fuimos Beneficiarios De Una Convocatoria Nacional En La Cual Al Final Solamente Se Financiaron Siete Proyectos Nosotros Fuimos Uno De Esos Siete Proyectos Si No Estoy Mal Creo Que Quedamos En Un Segundo Lugar En Un Segundo Puntaje De Muchas Propuestas Que Se Presentaron A Nivel De Todo El País Lo Otro Es Que Es Un Proyecto De Recuperación Contingente Eso Significa Que El Estado A Través Del Ministerio De Ciencia Y Tecnología Pon Unos Recursos Y Las Instituciones Ponemos Una Contrapartida Generalmente Las Contrapartidas Pues Son En Capital Humano En Capital En Investigadores Pero También En Todo Nuestro Background De Conocimiento Laboratorios Equipos Toda La Infraestructura Científica Que Tienen Las Instituciones Que Participan Que Eso Tiene Un Valor En Total El Proyecto Asciende A Algo Más De Cinco Mil Millones De Pesos De Los Cuales Pues Son Cuatro Mil Millones Cuatrocientos Y Algo Los Que Financia El Ministerio De Ciencia Y Tecnología Digamos Que En Promedio En Promedio Unas Un Poquito Más Otras Un Poquito Menos Pero Digamos Que Cada Institución Pues Está Obteniendo Un Financiamiento Para La Investigación En Promedio Unas Un Poco Más Otras Un Poco Menos Un Promedio De Mil Millones De Pesos Que Serán Invertidos En La Investigación Eso Significa Mejorar Infraestructura Investigativa De Las Instituciones Desarrollar Pues Los Protocolos Para Obtener Tantos 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 Tecnológicos Naturalmente Estos Procesos De Investigación Requieren De Un Personal Calificado Que Si bien En Gran Parte Lo Aportamos En Las Contrapartidas De Las Instituciones Hay Otro Personal Pues Que Hay Que Contratar Y Parte Pues De Esa De Esos Recursos También Se Ayudan A Financiar Este Personal Especializado Además Pues De Las Publicaciones Y La Apropiación Social Del Conocimiento Que Será Realizada A Través De Un Encuentro Un Congreso De Investigadores Como De Las Publicaciones Tanto A Nivel De Publicaciones Científicas Pero También Publicaciones Para El Uso De Productores Y De Extensionistas Que Es Lo Que Llamamos La Apropiación Social Del Conocimiento Es Un Gran Reto Para Ustedes De Verdad Que Sí Pues Felicitarlos Porque Un Segundo Puesto En Una Convocatoria Nacional Pues A ver De Verdad Felicitaciones Profesora Carolina Y A Todo El Equipo Porque Pues Esto Es Todos Todos Yo Creo Que Como Empresas Cada Uno Está Esta Articulación Academia Empresas Es Procesos Sociales Estamos Respondiendo Y Precisamente Este Programa Busca Eso Dar A Conocer Estos Avances Que A veces Se Nos Quedan Porque Pues Por El Trabajo No Hay La Facilidad De Mostrarlo Y Eso Es Lo Que Busca Sociedad 4.0 Winman Cuéntanos Cuál Es Nuestro Siguiente Paso Porque Nos Toca Como Correr Aquí El Tiempo Es Implacable Y Pues Bueno Vamos A ver Hasta Donde Nos Permite Tomar Porque Es Es Un Tema Muy Rico Muy Interesante Y Nos Va a Dejar Para Muchos Más Programas La Verdad Si Esto Tiene Tanto De ancho Como De largo Porque Es Que El Beneficio Es Gigante Y Como Decía El Doctor Mora Es Articularnos Con Un Solo Objetivo Un Solo Fin Pero No Solamente Nuestros Investigadores Han Tenido Que Ver Con Todo Este Proceso Si No Quisiéramos Saber Que Otras Disciplinas Se Relacionan Con Esta Propuesta Y De Que Manera Porque Vemos Que Es Un Proyecto Bastante Grande Bastante Importante Y Con Un Fin Muy Muy Explícito ¿Quién Nos Podría Contar Cómo Sería Esas Disciplinas Cómo Se Relacionan Y Hacia Dónde Se Maneja El Equipo Trabajo Doctor ¿Quién Doctor Quién Maneja El Tema De Las Disciplinas Cortico Y De pronto La Profesora Mayemi Me Puede Complementar Este Es Un Proyecto Transdisciplinar Es decir Cuando Hablamos De Microorganismos Rizosféricos Es Un Tema En El Cual Tenemos Intereses De Diferente Disciplinas De Diferente Origen Si Bien Hay Una Importante Participación De Biólogos En El Proyecto Pero También Lo Hay Ingenieros Agrónomos Yo Soy Sotecnista Hay Diferentes Áreas Del Conocimiento Diferentes Intereses Porque Justamente Algo Que Parece Tan Biológico En Realidad Tiene Implicaciones De Tipo Social Y Ambiental Hablar De Microrganismos Rizosféricos Es No Solamente Mejorar Calidad De Suelos Sino Las Implicaciones Que Eso Tiene En La Productividad O sea En La Bioeconomía Y Las Implicaciones Que Tiene Sobre Lo Ambiental De Tal Manera Pues De Que Aquí Hay Múltiples Intereses Disciplinares Por Lo Cual Llamamos Que Es Un Proyecto Transdisciplinar Por ejemplo Cuando En Tolima Trabajamos Con Melina La Melina No Solamente Es Una Especie Forestal Es Un árbol Que Puede Ser Involucrado En Sistemas Agroforestales De hecho Por ejemplo El uso Que Yo Le veo A Melina Es Un uso De Melina En Potreros En Cercas Vivas Es decir En Sistemas Silvopastoriles Con México Entonces Es Un Proyecto Muy Transdisciplinar Bien Doctor Muchas Gracias Pues Recogiendo Todo Esto Luz Mariela No Se Quisiera Que Como Quisiéramos Un Pequeño Resumen De Todo Esto Y Que Cada Uno Dijera Desde Su Perspectiva A Donde Enfocamos Este Proyecto Dale Luz Mariela Bueno Pues Revisando Todo Esto Ya Nos Han Dado Algunas Pautas Nos Dicen Que Es Un Macro Es Bien Interesante Que Hay Una Serie De Elementos Aún Falta Más Que Falta Personal Por Involucrar Y Esto Es Pues Bastante Importante Interesante Si Es Una Macro Y Es Un Gran Desafío Aquí Va Para La Profe Carolina Dentro De Estas Apuestas Que Que Le Dejamos A Nuestra Audiencia Como Reto Porque Pues No Es Tan Sencillo Llegar Academia Me Imagino Que Fue Un Tiempo Tenaz Porque La Verdad Que Ustedes Dentro De La Empresa Como Dentro De La Academia No Se Cuenta Con El Suficiente Tiempo Para La Investigación Pero Pues Igual Sabemos Que Estos Centros De Investigación Que Hay Se Dan Profesora Carolina Cuéntenos Un Poco Sobre Qué Es Qué Otra Cosa Podemos Hacer Para Que Se Motive Aún Más Y Pues Para Todo El Panel Qué Es Lo Que Debemos Hacer Para Que Se Sigan Haciendo Todas Estas Investigaciones Y Se Siga Apuntando Para Tener Estos Grandes Logros Que No Es Una Meta No Aquí Para Adelante Vienen Más Retos Cuéntenos Un Poco Y Pues Para Que Todos Puedan Participar Todos Nuestros Invitados Bueno Yo Creo Que La Trascendencia De Trascender A Unos Desarrollos Tecnológicos Que Pueden Dar Pie A La Obtención De Unos Recursos Económicos Y Al Mismo Tiempo Dar Soluciones Reales A Diferentes Productores En Nuestro Caso Entonces Sistemas Agroforestales Y Cultivos Cultivos Pues Que Son De Gran Importancia En Nuestro País Así Como Es El Cultivo Del Cacao Del Aguacate Que Está En Tanto Auge En Este Momento Y Del Cultivo De La Cebolla Que También Tiene Unas Necesidades Pues Muy Particulares Teniendo En Cuenta El Gran Uso De Agroquímicos Que Hay En Este Cultivo Dale Por Mi Profe Tiene Tienes Tiene Micrófono Y Te Escuchamos No sé si Laura o yo Porque las dos estamos dando la palabra No 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 peleamos Bueno, yo quisiera complementar un poquito con un reto muy grande que tenemos como institución, como alianza de instituciones privadas y públicas y pues también incluyendo una empresa y es que el desarrollo de biotecnologías asociadas con bioinoculantes y asociadas a la producción de bioparticulantes está aún en desarrollo en Colombia. Y digamos que hay un escenario favorable para la producción y comercialización tanto a nivel mundial como en Colombia y aquí en Colombia existe pues una necesidad muy grande. Entonces nosotros digamos que estamos enfocados en el restablecimiento de la salud del suelo y en hacer eso, en la generación de un bioproducto comercializable que genere también conocimientos pues para de ciencia base y aplicada para las instituciones, pero que también le aporte como tal a esa industria biotecnológica en crecimiento que es la industria de los bioinoculantes. Entonces ese es uno de los retos que nos queda para la alianza como tal, es saber por ejemplo cuáles de los microorganismos disosféricos de los bioinoculantes pues están presentes allí en los suelos de los sistemas productivos, cómo podemos potencializar, digamos que estos bioinoculantes, cómo se pueden desarrollar los prototipos, cómo podríamos aplicarlos y cómo hacer finalmente esa transferencia de tecnología a las comunidades, ¿no? Porque pues ahí vemos un poquito que la alianza y las disciplinas que se relacionan también involucran mucho a los agricultores y a los productores como tal de cada uno de los sistemas. Listo, adelante doctora Margeini. Gracias Laura, muy amable. Bueno, me gustaría decir como Laura resaltó algunos puntos en particular, yo también quisiera resaltar pues el trabajo juicioso que cada una de las instituciones ha estado realizando hasta el momento porque esta, la posibilidad de presentarnos en esta convocatoria también surge de unos trabajos preexistentes en cada una de estas instituciones, entonces dan años de trabajo, de investigación en cada uno de esos cultivos y eso es lo que nos permite entre todos podernos unir bajo un fin común, que es el que cada grupo ya estuviera trabajando con microorganismos no tanto proyectados a esta parte de inoculantes, en algunos casos sí como la empresa es en Quinoco, pero nosotros ya hemos estado haciendo algunos trabajos particulares con cada uno de esos cultivos, lo cual nos permite ganar una experiencia en todo el manejo investigativo de aislamiento, identificación, multiplicación, pues de estos microorganismos que nos hace pues mucho más idóneos para presentarnos como unidad, como grupo ante este tipo de convocatoria. Eso es algo que quisiera pues como dejar en la audiencia, cierto, de la importancia de seguir trabajando en la ciencia básica, en la importancia de conocer qué tenemos para que podamos proyectarnos a aprovecharlo al máximo y a poder pues lógicamente generar un inoculante o resolver muchos de los problemas que tenemos en este momento en el agro y que son tan necesarios la invención, los estudios nacionales para poder resolver problemas reales con herramientas locales y asimismo poder dar solución de una forma mucho más efectiva a todas esas problemáticas. Otra cosa que quisiera resaltar que lo comentaba el profesor Jairo y yo creo que es algo que ha sucedido pues en todas las instituciones es lo llamativo que se vuelve un proyecto de estos para trabajar de forma transdisciplinar y bueno interinstitucional lógicamente estamos haciendo desde el inicio pero en el caso de la universidad ha sido muy agradable poder ver que todos nos hemos unido bajo un fin común que es el trabajo con Melina y eso ha hecho que tengamos como él decía pues él es zootecnista pero tenemos profesores del área biólogos pero que se han especializado en la parte por ejemplo de biodiversidad, tenemos profesores en física de suelos que estamos trabajando para mejorar la calidad del suelo bajo este esquema pero teniendo pues concentrados en la parte física, tenemos profesoras del área de química también que nos están apoyando con esta parte de todo el estudio de todo el estudio de los microorganismos, en estadística, entonces eso hace que se consolide pues unos grupos dentro de cada una de las instituciones volcadas a mejorar y a buscar lo mejor en cada una de estas instituciones para como decíamos antes resolver esa solución, esas problemáticas con soluciones pues mucho más reales y accesibles a quien deseamos llegar que es al final el productor pero que hace que como grupo, como equipo, nos fortalezcamos y unamos esfuerzos y experiencias de cada institución para pues entregar los mejores productos y mostrarse los mejores resultados, entonces yo creo que son cosas que vale la pena resaltar por un lado pues esa experiencia previa y por el otro pues ese trabajo multidisciplinario que consolida, mejora cada uno de estos proyectos y que se conforman pues en este gran programa que hemos participado Esos son retos bien interesantes para nuestros otros programas, tanto de las universidades presentes como también para la empresa Nos encantaría saber en la doctora Cristina desde su entidad ¿Cómo ve este reto tan interesante y estas articulaciones que se han hecho con este logro y hasta ahora está empezando, no? Sí, pues como Martín lo comentaba, nosotros como tal como cada entidad ya de alguna manera pues ha tenido como una experiencia previa en otro tipo de proyectos o desde su quehacer pues en este tipo de desarrollos Y de verdad pues que constituye un reto grande el que estamos asumiendo el de la demanda que actualmente tiene el país en biobasados, en productos que aprovechan la biodiversidad en Colombia Porque además en Colombia no es fácil este tipo de desarrollos, en Colombia hay una serie de normativas que restringen el uso de la biodiversidad, que de pronto restringen también la comercialización de productos basados en los recursos naturales Pero pues es una demostración de que estamos asumiendo como esa demanda que actualmente tiene el país y que para poder llegar por ejemplo a esta meta que actualmente se tiene de 42 biobasados para 2022 Pues nosotros estamos haciendo nuestra parte, ya faltaría que también el Estado facilite de cierta manera el llegar a este punto de que esos productos no se queden como viene sucediendo pues durante muchísimos años en los centros de investigación, en las universidades Sino que pasen de verdad estar a la disposición de los agricultores y de la industria pues que son los que finalmente pues se deben beneficiar Y pues que va a llevar a que sea todo el país el beneficiado con producción más sostenible, con mayor productividad Entonces yo creo que nosotros estamos asumiendo un reto bastante importante y quería también resaltar que algo que también yo sé que constituye una fortaleza de nuestro programa Fue no solamente la... pues que no solo abarca un solo objetivo, no impacta un solo cultivo, sino que también impacta a varios territorios porque abarcamos no solamente pues no es un departamento Nosotros estamos en Antioquia, está Alto Lima y esto fue también como una parte muy ganadora de nuestro proyecto Ese enfoque también como territorial Y suena bien interesante doctora Cristina porque pues estamos adelantándonos Este programa quiere llegar a nuestra red de emisoras de Uniminuto y esto va a ser bien interesante porque puede tener una aplicabilidad Y como decimos, ¿no? Aquí se nos abre un abanico de posibilidades para más programas donde podamos demostrar cómo es que esa academia Si está respondiendo a esa necesidad de un país, a esa necesidad del mundo, a esos objetivos de desarrollo sostenible ¿Cómo vamos a dar respuesta a esa agenda 2030? Pero bueno, estaba la profe levantando la mano Vi a alguien levantando la mano Sí, por favor, el profesor Raúl Sí, lo que nos decía Cristina Hoy en día hay muchas empresas que tienen productos biológicos Lamentablemente la mayoría de ellos no se encuentran en Colombia En Colombia estamos innovando en este campo Falta mucho por aprender Y es uno de los elementos que tenemos nosotros Pero además de que se vuelvan a diferentes instituciones Para dar todo su aporte, todo su conocimiento También nosotros, para obtener estos productos Vamos a trabajar con las comunidades Entonces las diferentes comunidades, los diferentes agricultores Van a tener su capacitación Vamos a trabajar de la mano con ellos para obtener estos sinóculos Y probar estos productos en campo Es decir, no hacer algo que uno diga Listo, esto sirve porque sí Sino que se prueba con ellos que funciona Y en eso es un aspecto muy importante La creibilidad se obtiene a partir de los resultados que se tengan Entonces ese me parece un aspecto que es muy importante Dentro de todo esto que queremos lograr Que estamos haciendo Y es el trabajo mancomunado con la sociedad Con los agricultores que son directamente Quienes van a resultar beneficiados Y quienes van a utilizar posteriormente estos productos Este es un gran desafío, doctor Raúl Porque lo que ustedes dicen Y lo que hemos venido sosteniendo Ustedes se ganaron el premio mayor Pero creo que el mayor premio es ahora Cómo van a ser todas estas articulaciones Y ahí es donde nos despierta a nosotros A nuestro programa Sociedad 4.0 Ese interés por saber cómo lo van a hacer Y eso nos queda pues para otra serie de programas ¿No, Wilmar? ¿Tú qué opinas de todo esto? Porque pues ya Pues imagínate, Luzno, Ariela Y agradeciéndole a todos nuestros participantes De hoy, más que invitados Porque eso participan en el desarrollo Y cambio futuro Que estamos necesitando tanto Yo quería darle un especial agradecimiento A todos nuestros invitados Y especialmente contarles a nuestra audiencia Que la Corporación de Investigaciones Biológicas Es una institución clasificada por conciencias Como un centro de excelencia Y es de carácter nacional e internacional Y trabaja en beneficio de eso De la investigación básica, clínica Y el desarrollo tecnológico del área de las ciencias Adicionalmente, la empresa Senkinoco Nosotros habíamos dicho algo mal Qué pena, me disculpo Es una organización dedicada a promover Y desarrollar la investigación Uso y apropiación de las tecnologías En beneficio del desarrollo social Económico del campo colombiano A la Universidad de Tolima Que tenemos muy buenas relaciones Somos muy amigos de mucho tiempo atrás Darle el agradecimiento Y a la Corporación Universitaria Minuto de Dios Que nos permite tener estos enlaces Hacer estos convenios Y siempre en beneficio de la comunidad Como factor social Que nos caracteriza desde nuestro modelo Desde el Padre Rafael Y agradecerle a Uniminuto Radio Porque permite que todo esto funcione Que nos conozcamos Y no sé, invitarlos para que sean más programas Para que haya mucha más articulación De pronto de todos los resultados Y si los quieren comentar Contar Aquí están los micrófonos abiertos Para que divulguemos un poco más Todo este aspecto Y estas alianzas tan importantes No solamente desde la alianza académica educativa Sino de la investigación y el desarrollo En beneficio del campo colombiano Entonces, Mariela Sí, pues ahora para cierre Les vamos a pedir a cada uno de ustedes Que nos regale una palabra Una palabra que encierre Ese desafío Eso que pues vemos que Ha sido un gran logro Pero como seguimos recalcando Ahora viene otra fase Esto es por fases Y ojalá nos permitan acompañarnos Y dar a conocer a nuestra audiencia Cada una de estas fases Para que también motivemos A los otros programas A que hay que hacer apuestas De articulación Academia Empresa Y hacer todo esto que es tan importante Y no lo tenemos en cuenta Y es vital Porque también decimos Que va a responder A unas necesidades de una comunidad Nos invito Empecemos con la profesora Carolina Una palabra clave Para cerrar Y de verdad Muchísimas gracias Y seguirla invitando Porque esto es Sociedad 4.0 Bueno, me pones Me pones Algo difícil Una sola palabra Yo tal vez lo resumiría En biotecnología para todos Gracias Siga por favor Cristina Por favor Pues yo diría apropiación Apropiación me parece No solamente social Sino de la ciencia Del estado Apropiación del conocimiento Laura Yo diría Pues no En una palabra Me queda difícil Un bioproducto Para la salud Del suelo Perfecto Señor Jairo Soberanía tecnológica Muy bien Señor Raúl Yo complementaría Con la palabra Perseverancia Muy bien Y Mayaymi Por favor Bueno Aunque tú ya la comentaste Pero creo que Articulación La articulación Es fundamental Para tener éxito En todo Ahí nos quedan Los desafíos Invitarlos A que vivan Esta bioeconomía Es Un gran sueño Y esperamos Dar buenos productos Nos hablaron De un congreso Esperamos conocer Queremos saber más Y que esto sea El motivo Para todos ustedes Como investigadores De que hay que darlo A conocer Porque a veces Lo que Alguien lo dijo Al inicio Se nos queda En las bibliotecas Y perdemos Mucho conocimiento Que es aplicable Muchísimas gracias A todos Y los esperamos Pues para continuar Con este sueño Hecho realidad Y ver Y hacer auditoría De en qué van a invertir Toda esa plata Aquí vamos a estar Para ver cómo queda Ese conocimiento Para saber Cómo esas comunidades Son impactadas Nos quedan retos Interesantes Wilman Muy buenas tardes Pues sí Tú has dicho Han quedado retos Y desafíos Muy interesantes En materia de Bioeconomía Gracias a nuestros invitados La doctora Carolina Doctora Laura Doctor Jairo Doctor Raúl Y doctora Cristina Quien hicieron posible Todo este andamiaje Y conocer todas sus experiencias A través de este gran proyecto Gracias a ti Luis Mariela Por acompañarnos Y a quien hace posible Que lleguemos a ustedes Nuestra webmaster Paola Lava Muchas gracias Y quien les habla Wilman Romero Les agradece a la audiencia Y nos encontramos En la próxima edición De su programa Sociedad 4.0 Una forma diferente De vivir la ingeniería Gracias Y quedamos muy atentos A todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Hasta luego Gracias Esta es Uniminuto Radio HJKU En Bogotá En los 14.30 AM Y en Colombia y el mundo A través de UniminutoRadio.com.co También en Facebook Twitter e Instagram A través de Arroba Uniminuto Radio La radio universitaria Está aquí Uniminuto Radio